Muy bien amigos, ¿cómo están? Otra vez aquí su compa Polaris haciendo un video de, otra vez de Offroad para el canal. Este va a ser un video muy simple, el sponsor un sponsor nos acaba, este bueno Primero de Canadá, feliz año feliz año, feliz año 2023 espero que todos se lo están pasando muy bien me da mucho gusto que sigan aquí con el video apoyando el canal vamos a estar subiendo más videos vamos a tener ya otra vez, estamos hablando con varios sponsors, este año estamos esperando ya poder hacer más rutas y demás ahorita lo que tengo planeado, simplemente vamos a hacer el video de la instalación de hoy que van a ser de espejos ahorita les voy a hablar un poquito de eso también vamos a hacer más videos tengo que hacer el cambio de las bujías, que todavía no lo he hecho no he tenido tiempo la neta, me fui de vacaciones me fui a México, me la pasé de pachanga felices fiestas y todo lo demás pero vamos a hacer más videos vamos a estar instalando nuevas cosas y vamos a poder sacar ahora si el canama a rutear a ir por las dunas y demás les vamos a estar mostrando todos esos videos pero ahorita más que nada quería darles las felicidades feliz año nuevo, feliz 2023 cuídense mi gente, sigan apoyando el canal ahora si, vamos a hablar de la instalación de hoy hoy lo que vamos a instalar es muy simple como sabrán ustedes le he instalado ya varios espejos retrovisores a lo que es el canama a cada rato los termino de volteo y los termino rompiendo esta vez el sponsor nos mandó unos nuevos espejos pero a diferencia es que esta vez no están hardcore install o no están instalados de manera permanente sino que vienen con un pequeño clamp que se aprieta muy duro y con este clamp se supone que al momento de que tú te volteas o un choque grave en vez de romperse simplemente esta madre pues gira o simplemente se desconecta se desprende y no rompes tus espejos como tengo la costumbre de romperlos a cada rato que me estoy volteando este se terminan rompiendo entonces esta vez el sponsor dijo ya güey te la paso rompiendo espejos te voy a mandar algo para que no se te rompan tú nos has dado mucho feedback para poder hacer un producto que no se nos rompa cada rato entonces si ustedes son como yo que cada rato se les están rompiendo los espejos aquí está la solución esta les va a permitir que les duren más y que no se les estén rompiendo otra de las ventajas de esto y lo que la neta si me gustó un chingo es que como tiene un chingo de articulaciones no se si han visto pero en los espejos que vienen acá arriba generalmente el ángulo como lo pueden ver allá el ángulo no está tan chingón no está tan chido la neta el ángulo tiene tendencia a ser bastante fijo y bastante difícil de de este de poner entonces eso es una de las broncas que la neta no no me gustaba la visibilidad que te puede dejar es bastante limitada teniendo unos puntos de articulación más grandes te va a poder ajustarlo realmente al nivel la altura y el ángulo que tú quieres otra de las cosas que también se me hizo muy chido que también vi ahorita con este espejo cuando empecé a pensar en eso es que ahorita pues tengo los espejos así los podemos instalar y los vamos a poder instalar aquí o arriba o más abajo como ustedes vean ¿no? pero en vez de tenerlos así como son tradicionalmente pues también los puedo voltear o sea es decir que en vez de tenerlos como este pudiera yo instalarlos de esta manera con el clamp y verse un poquito diferente lo que se me hace bastante padre que ahorita estoy viendo y estoy yo creo que pensando que si la neta en vez de que parezcan orejitas como como de de venadito yo creo que los voy a voltear para que realmente parezca como espejo de coche de carreras pues o sea no sé qué piensan ustedes ahorita me lo van a pensar pero yo creo que si los vamos a voltear los vamos a voltear para que se vea más original se vea más chingón no sé qué piensen ahorita se los voy a instalar y este ahí me dirán ustedes qué piensan pero se me hace padre esa idea de que tienen la opción de poder voltearlos sin tener que tenerlos absolutamente de una sola forma pues acá o acá como deportivón o en orejitas de venado no sé qué piensen ustedes cada quien su opinión y cada quien sus gustos pero pues bastante fácil de instalar nomás tuerquitas pones el ángulo lo instalas bastante chido esto sí me gustó el hecho de que por ejemplo si te caes se supone que esta madre se resbala y no se te rompe se te mete o simplemente se zafa pero sin romperse entonces eso me gustó porque la neta pues como sabrán ustedes soy medio manco para manejar y acá retomando volteando y ya ven esta vez otra vez troneo otra vez el pinche espejo de este lado entonces espero que ahora sí con estos nuevos espejos se pueda instalar sin broncas y sin pegos entonces pues gente ahí vamos a andar vamos ahorita a hacerle la install para que se pongan chidos y ahorita le hacemos un pequeño review pero como les dije vamos a estar de regreso ahora sí suscríbanse van a ver más videos próximo video espero yo este fin de semana ahora sí ya cambiarle los las bujías al canal ya tiene el aceite cambiado ya tiene todo bien hecho ya no más falta cambiarle las bujías y empezar a rutear ahora sí de nuevo otra vez así es que compas no se les olvide ahorita les voy a mostrar el resultado como los instalé y suscríbanse vamos a tener un chingo de nuevos videos vamos a tener un chingo de nuevas rutas ahora sí este año ya vamos a dedicarnos a aprovechar un poquito más el canam y a sacar la ruta y a aprovechar los compas así es que no se desconecten ahorita vamos a mostrarles el video finalizado como los instalé y ustedes me dan su opinión como les prefieren los espejos si así como deportivos o en orejitas de venado ustedes que dicen sale ahorita les voy a mostrar el resultado muy bien compas pues ya quedó ya quedó ahora sí la instalación este quedó chingón la neta si me gustaron más en este ángulo fácil de poner ya hice la prueba le di unos putazos y si se cayeron este pero le tienes que pegar bastante macizo y si no pues aunque lo prendas pues no se mueve la neta está bien macizo este pedo nomás que en caso de choque pues si obviamente se van a desprender lo que pues obviamente va a ser que no se rompan si me gustó ponerlos de esta manera se me hace más deportivo no sé qué opinen ustedes este no he quitado el de arriba para que más o menos vean la comparación si me gustó más en este ángulo parece como que más deportivo el pedo como tipo corvette este arriba se me hacen un poquito como orejitas de orejitas de venado orejitas de venado caído entonces pues si me gustó más como el tipo corvette no sé qué piensan ustedes pónganmelo en los comentarios como les gustó más pero se ven chingones aquí les voy a dejar el link en los comentarios para que no se pierdan este accesorio y lo puedan comprar ustedes también también me vamos a estar poniendo un código de descuento pero este los vamos a poner también en el amazon store y también el link directo del sponsor para que lo vean también ahí va a estar chingón cualquier cosa ya saben aquí estamos cualquier pregunta la pueden poner en los comentarios suscríbanse al canal me ayuda mucho en el apoyo me da más sponsors que nos van a estar mandando más productos y de esa manera poder hacer el review para que ustedes no gasten su dinero en cosas que la neta no valgan la pena y que realmente gasten su dinero en accesorios chingones que si les vayan a ser útiles y que les sirvan entonces espero que les haya gustado el video compas suscríbanse no se olvide suscribirse este también para que no se pierdan los próximos videos vamos a estar cambiando los spark plugs o como se llaman las bujías le vamos a cambiar próximamente al canal yo creo que el domingo ahora si ya se lo vamos a cambiar para que se pongan pilas mientras ustedes díganme que opinan de esta manera o volteados como originalmente son o así como corvette así de corvette o orejas de venadito que les parece a ustedes mejor pónganmelo en los comentarios y ahí me dicen ustedes que les late más si no como les dije suscríbanse apoyen al canal eso nos va a ayudar para tener más sponsors tener más códigos de descuentos para que también ustedes aprovechen para poder equipar sus racers poder equipar sus canams sus x3 este sus side by side utvs como les quieran llamar sus carritos este cualquier apoyo pues ya saben que siempre ayuda hace que nos den más sponsors que podamos probar productos podamos hacerles tutoriales para ayudarles ustedes también a instalar estas cosas y saber realmente este como ahorrar dinero para poder tener unas máquinas chingonas y poder divertirnos y raitear de manera familiar y a gusto con los compas y pasar buen tiempo entonces amigos gracias por su apoyo no se les olvide suscribirse apoyen al canal vamos a estar subiendo más videos este año y este nos vemos en la próxima ruta no se les olvide suscribirse